Volando Mucha agua, ¿eh? Mucha agua, ¿eh? Mucha Bueno, y luego otros que me contáis Contadme algo, chicos A ver, tendré que hablar con este pavo Este nivel me encantó A mí no sé si me gustará mucho, pero bueno Bien Vamos a hablar con este tío A ver No puedo tirarlo de... Hola, tú Ahora que lo pienso Ni siquiera te he preguntado cómo te llamas Así que, Link ¿Sabéis de dónde viene el nombre de Link? Yo me quedé muy loco, ¿eh? En fin, querías algo El agua Ya te has dado cuenta, ¿verdad? No La raíz de ese gran árbol De ahí atrás Ha empezado a salir agua El bosque entro se ha inundado No tengo ni idea del motivo Pero igual así todos los monstruos salen por patas Al verlo Es una cosa maravillosa Este nivel te encantó No sé cuánto me gustará, la verdad Te lo diré ahora cuando esté pasando Supongo que tendré que ir por aquí, ¿verdad? Y el mando El mando quiere funcionar Que es lo importante Dame Dame, 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 dame Como voy sobrado de oxígeno Hoy voy bien Vale Vale, a ver Tú, picho Bosque lleno de agua Información interesante Todo para llegar aquí, ¿verdad? ¿Y esto? Cinematic Uy, el dragón Dragoncito, papi El primo Sigo odiando a los dragones Lo sabéis, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Cómo vas a profanar en mi sagrado templo del agua? Hola, soy yo Ah, eres tú El mortal que me ayudó Te llamabas Link, ¿no? Sí, sí, sí Vaya, comprobo que tu fuerza ha aumentado Muchas veces la última vez que nos vimos Esa espada es la auténtica La que solo ha elegido por la diosa Pueden empuñar Nice Supongo que habrás venido hasta aquí En busca de la estrofa del cantar del héroe Que solo yo conozco, ¿no? Yeah Ya veo si eso está muy bien Pero como comprenderás No puedo enseñértelo así Por las buenas Antes de ver ese Joder Quizá no estés al corriente Pero mi bosque ha sufrido recientemente Las fechorías de un grupo Vale Lo que voy a poner en esta unidad Era inundar el bosque Vale Y ya que todo está totalmente cubierto Por el agua Por las aguas Que mejor momento Que para plantearte una nueva prueba Si la superas con éxito Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, papi? Ah, supongo que tendré que subir ahí arriba ¿No? Ah Pues no me gusta Pues no me gusta lo que está haciendo No me gusta No me gusta No me está gustando nada Como ya habrás comprobado He dividido la canción En farinitas Vale Toma esta partitura Lo que quieras obviamente Es que encuentres Si me entregas Todas las farinitas Vale Hola, renita ¿Qué tal? Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? Con la partitura Te será más sencillo Localizarla y componer La canción Vale O sea que No Supera la prueba Demostrará que Vale Vale Y encima el mando No me funciona bien Así que todo Todo correctísimo Estamos terminando el juego Ya casi A ver Ah Que pena Todavía no lo tengo Ah Mira 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 Farinitas 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 ¿Este nivel Te gustó a ti Johnny? Esto Hola Hello ¿Eh? A mí Funcionándome el mando Como me funciona Dudo que me gusta El nivel este Ah 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 Bien Y encima Se pierden Tío Que fake Tío Me cago en la hostia A ver ¿Qué me vas a decir? Pájaro O pulpo O lo que seas A ver Tú buscas Farinitas Ah Si es Ah Entonces tú Abre la orejita Si tú no atrapas Farinitas Seguidas Vale Buena idea Atac Ah Vale 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 Vamos a ver A ver Si es verdad Que algo de lógica Si que tiene Bien Nice Vamos a buscar Farinitas Farinitas ¿Dónde estáis? Farinitas Son farinitas Oye 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 Aquí hay una ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Y estas se van Vale Nice Ese gato Que se conoce Tempranito Para darme Entretenimiento Si aparte Aparte es porque Tengo cosas que hacer Ahora más tarde Y no sabía si hacer El directo ahora O hacerlo Ahora más tarde Entonces digo Polago ahora Y mucho mejor Y así puedo Terminar tranquilo Joder Que asco me están Vale Vale Que me ahogo Que me ahogo Tengo aquí una mosca Vais a ir pensando Que no se iba a hacer Stream Si He hecho He hecho Stream No por nada Sino porque Hago stream Ahora Y ya lo dejo Ya lo dejo Hecho ¿Sabes? Oye, 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 oye Vale Bien 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 Tengo que coger Algo de aquí Hay una mosca Que me está dando Por culo Impresionante Vale A ver Más Más faranitas Más faranitas Voy un delfín ¿Y cómo estuvo Su fin de semana? Es que como no me contesta Me quedo con cara Sí, tío Si te he contestado Por Instagram ¿Cómo estuvo El fin de semana? Estuvo bien Estuvo bien Estuvo tranquilito Hice Medio tiempo Hacer de todo un poco ¿Y el tuyo? ¿Cómo estuvo? ¿Diego? Pues un poco feo ¿Y eso? ¿Qué te ha pasado? Si consigo Unirte a las faranitas Podrás comer Si quieres más información Sobre las faranitas Pide el consejo A las paradusas Vale Me enfermé Me dio gripe Ah, pues nada Tío, a recuperarse Pues te al médico Y eso Hay una mosca aquí Que me está dando Por culo bastante Vale, vale 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 Ah, que por aquí no puedo salir Pues vaya, F Médico no, con un anti... ¿No? Anti-few de... El me quito el escurrimiento Ah, vale, vale, vale Lo importante es que no sea COVID Es lo importante Que sea gripe Que sea gripe Eso es lo importante Y aparte mi abuelito es médico Bien, 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 bien Eso es un tío organizado Peces gigantescos dan miedo, mucho miedo Arrean cabezazos muy brutos Suerte, porque por aquí no vienen Bien Vale, eh... Tengo que seguir buscando faronias de estas de mierda Vale, ahí hay una Yo lo que no entiendo es por qué solo hay una Vaya, hombre Bien Que me ahogo Que me ahogo otra vez Vale Kobe ya lo vivió Tres de mis familiares Y yo salí asintomático Ah, bueno, bueno, bueno Lo importante Tus familiares están bien, ¿no? O sea... Lo pasaron y ya está, ¿verdad? ¿Dónde está el azul, tío? Si lo he visto de qué ha pasado por aquí Pero... Primo Apenas sí lo contaron Estuvieron a nada de intubarlos Pues, bueno, por lo menos Por lo menos la han podido contar, ¿sabes? Eh... Yo tengo un tío que falleció De... De... De COVID Tus ataque torino Eh... Pero aviso Si te esfuerzas de más acción Y mejor no abusar Vale A ver A ver A mí esto de que me manden a buscar notitas Eh... Para mí es una fucking shit Vale Ahora sí lo he visto Que se ha ido por aquí, ¿eh? Vale Vamos para arriba Bien Vale, a ver Vale, ahí hay más Vamos para allá Es más rápido Pero también te ahoga, ¿sabes? Perfect Ahora vienen los payasos Estos, tío Oye, Link Acaban de aparecer una bestia Como te crees Ya te puedes ir preparando Ve con cuidado, amigo Bien A ver Tengo que seguir buscando Vale Ahí hay otra A faronitas A faronitas gustan buenas compañías Siempre nadan prácticamente Junto a peces pequeños Vale Esto supongo que tendré que ir Cogiéndolas una a una Entonces, pues Me tendré que pasar por aquí Los muestros que casi matan al dragón A ver Sí O sea El dragón Tampoco me infunde mucho Vale Pero, ¿en serio? Vale, a ver Me encanta como se ve el agua de cristalina Sí A mí también Me encanta Así, de tranquis Ya me empieza a fallar el mando ¿Crees que puedes terminarlo Antes del 16 que sale el HD? Es el objetivo Ese es el objetivo Por eso estoy haciendo el stream hoy Para llegar al tiempo A ver si llego al tiempo Yo creo que sí Si me quedan lo que me dijiste Seis horitas de juego Pues Yo creo que sí quedan a tiempo Venga, hasta luego Cuatro días faltan Sí Bueno, yo creo que sí quedan a tiempo Oye, tú, 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 tú Ah Pereza, perezota Sí Yo creo que sí que me va a dar tiempo Creo, ¿eh? Date la vuelta ¿En serio? Venga, hasta luego, crack Que me dan pereza, tío Me dan pereza A ver, espérate un momento Ahora te leo, ahora te leo, Diego, ¿vale? Dame un momentito Vale, a ver Ahora Es que Queda pasar la etapa del dragón de fuego Y la del trueno Y si quieres el escudo Sí Bueno, pero bueno Pero a ver Yo creo que sí Yo creo que sí que me va a dar tiempo ¿Cuánto llevamos? Yo creo que sí Eh, no le puedo dar la vuelta a esta mierda Sin tener que saltar desde muy alto Vale, tengo que saltar desde ahí Fuck Por eso, o sea Yo creo que sí A ver A mí me va Lo que más me va a costar Va a ser encontrar las mierdas estas ¿Sabes? Sobre todo teniendo en cuenta Que el mando no me funciona bien Por eso Mayormente Yo creo que el handicap que tengo es ese El tema del mando Las notas Eh, bueno Pues voy así un poco Joder Son pesaditos, eh Las mierdas estas A ver, vamos a ver Tengo que buscar por abajo Vale Vale, ahí hay otra nota Polines Está aquí la otra Vale Vale, peine Así me gusta Apoyando el stream Escucha Eh, Diego está aquí siempre, eh Aunque sea pobre Lo apoyaré viendo anuncios Ja, ja, ja Me salieron Ahí, ahí Tú los anuncios Tú los anuncios Johnny Tengo que comentarte una cosa Que no funciona en En el Discord Eh, cuando Hago stream No funciona Lo estuve mirando Lo estaba mirando esta mañana El bot No sé si es que hay algo Que no Que ha cambiado Y que Y que falta La configuración Eh, lo estamos preparando Estamos preparando Las ratillos No sale No 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 El Discord Nuestro También no está puesto Diego Pesado Coño Cuando lo termino Cuando lo tengamos preparado Y funcione bien Ya No O sea No sale Como O sea Cuando yo hago stream No sale en el Discord Automático Como por ejemplo Los vídeos de YouTube Oye ¿Tú? ¿Tingao? ¿Parguela? ¿Parguelita? Vale Lo que sí sale Eso es Los vídeos de YouTube Sí que salen Vale Lo estuve mirando Lo he estado mirando Esta mañana Tío ¿Qué me queda? ¿De partícula? Hostia Ven aquí Parguelita Yo tengo la cabeza Más dura que él Coño Hostia Hostia Que me ahogo Vale A ver Me hace falta Saber más O sea La partitura ¿Cómo va? ¿Cómo puedo ver la partitura? Vale Sale Solano Vale Me faltan dos Me faltan un montón Tío Todavía Me voy a morir Me voy a morir Buscando la mierda De las notas Vale Vale Tranquilo Tú cuando quieras Tío Cuando quieras Y cuando puedas Obviamente Es que Como no pago No puedo obligarte De que sea así Vale Esta es la más larga Así que yo creo que Es la que más complicada Se me va a hacer A lo mejor Así que Mando Por favor No me falles Mando No me falles Ahí va Vamos Tres notitas Dos Uno Vamos Bien Vale Seguimos buscando Chavales Yo creo que Las partes Pesadas Son esas Y la del trueno Y la del trueno Y la del fuego Es entretenida Es que a mi Me está dando Mucha pereza Buscarlas aquí En el agua Con el mando Con el mando Sobre todo Como lo tengo ¿Sabes? A ver que me dice Si tú no te apeteas La fornita seguida Ellas se escapan De la partitura Pero tú no Tú no pones nervioso Pues eso ¿Ves? ¿Ves? El mando otra vez Vamos tranquilos Vamos tranquilos Papu Papu Bien Papu Bien, bien, bien Vale Pero me faltan muchas Tío todavía Es que me da rabia Si quieren una ayuda Con el Discord Pueden encontrar conmigo Sí Lo vamos viendo Lo vamos viendo Si lo que pasa Es que el Discord Lo empecé a hacer Para navidades O así Lo empezamos a mover Lo que pasa Es que entre que Yo no he podio Y yo ni el pobre tampoco Porque tiene su vida Y el hombre es normal Que Pues Pues eso Y es entendible O sea Yo tampoco puedo obligar a nadie A que haga nada ¿Sabes? Y encima no paga ¿Sabes? Vale Estas cuatro Me las tengo que comer Yo, ¿no? Vale Oye, Link ¿Puedes oírme? Sí, sí Se me olvidaba Algo muy importante Ven aquí Vale Voy para allá Ya las tengo todas ¿No? Me falta Me falta Me falta Vamos Que yo sepa Me falta Me faltan todavía Bastantes notas Además Choque de cabezas Choque de cabezas Si es que Link Es el más cabezorro Ah, no Cuatro mínimo No, no Me faltan bastantes Ahora le enseño Cuánto me faltan Vale Nice A ver Ahora sale Me faltan Cuatro Me faltan muchísimas, tío A ver ¿Qué me he contado? Uy, que se cae Ven aquí Amigo Link ¿Cómo vamos a quedar? Bien Tengo que contarte algo Que acabo de recordar Vale Espera Lo he olvidado ¿Qué era? Ay, carita Lo tengo a la punta de la lengua Ah, si era eso Esa es la cosa Que se hace para encontrar A todos mis compañeros Pero no tengo ni idea Como se llama Pero vamos Que si lo vuelve a dudar Seguro que consigue reunir Todas las reuniones Vale Quiere decir Que la puedo rastrear Que esto era lo que yo esperaba Tío Es una buena sugerencia Vale Vámonos para allá Eso era desde el inicio Pues sí Me lo tenía que haber dado Desde el inicio Vale En principio Por allí Vamos para allá Me las ha marcado por aquí ¿Eh? ¿Es que me ha engañado el rastreador o qué? Vale, vale Está aquí Están ahí Vale Son Son algunas Así que vamos Vamos activos Vale Es la larga Me cago en la hostia ¿Ves? Es que encima Me funciona bastante mal Entonces A ver Es que Es que Es que pasas por el lado Tío Vale Nice Vale Vale Vamos que lo consigo Bien Vamos Me falta esa Vale Una de las más largas Ya la tenemos Chavales Creo que le puede comprar Otro saco de rupias Con Terry Ahora lo miro Lo del saco de rupias Porque Ahora mismo Tengo que subir arriba A ver Ay, ay, ay Otra vez Perra, vioso grande Uy, es rápido Let's go Let's go Tengo calor, tío Es que hace un calor Que te cagas, tío Ellos nos gustan Los es profundos Así que tú Busca refugio ahí Vale Me tengo que subir arriba ¿Y este qué? A ver A ver ¿Qué me dice este? Hola otra vez, amigo De tanto esconderme Tengo los hombros destrozados Pobrecito Venga, pobrecito Pues aquí hace Aquí ahora mismo Hace un calor Impresionante Tú me has visto beber Alguna vez tanta agua Como estoy viviendo hoy Caliente Ayer 45 Grados de loco Sí, sí, sí Y además Aquí hay enemigos Para dar y regalar Esto es un hervidero De monstruos Por cierto, Johnny ¿Qué piensas Si empiezo a poner En plan Como un contador De subs Al mes En plan Empezar con Yo qué sé Cuatro al mes O tres Siendo Soy pobre hasta Para pedir ¿Qué opinas de eso? ¿Qué dura la vida De los Kyu's? No existirá un lugar Pazable donde vivir Tranquilo Claro Kyu Kyu Eso es fantástico Tienes que llevarme allí Cuanto antes En plan En plan Meta de subs Y que se vean Sí Algo de eso Johnny Y si se van cumpliendo En plan Si pongo por ejemplo No sé qué me ha dicho Aquí está En plan Por ejemplo Un mes Tres No Pero a lo mejor Si un mes Llegamos a diez Sí hacer algún sorteo O algo Venga va Venga aparta Hombre Siempre estamos igual Por cierto El señor Roberto Ya terminó El Toilet Y ahora Va a empezar El Wind Waker Wind Waker Es buen juego Vale a ver Vale Está por ahí Vamos para allá Es que sois unos pesados Tronco A ver No sería ni el primero Ni el último Que lo hace Jaja Incluso poner Por cada sub Se regala un cofre O si se cumple Sí No sé dónde Tengo que llevar El Kyu No lo sé Pero de momento Lo que me interesa Es Saber dónde están Las mierdas Estas Que se me ha olvidado Tengo que subir otra vez Con el que me he enseñado La técnica Con el Neburi Esto No lo sé ahora mismo Quien es El de Vale Bien Bien Trabajado Oye Que yo quiero subir aquí Tío Vale Vale En principio Tiene que estar Por aquí Por ahí Vale Vamos para allá Antes de ir Contra Ah Vale 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 Con el profesor Sí Ese Mero Vale Vale Mira 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 Por dónde Van Que las voy a coger A todas Ya me tienen que quedar Pocas Ya me tienen que quedar Muy muy pocas Me queda Una Vamos para arriba Vale Una misión secundaria No Ahora mismo no interesa Vale Yo sé que esta Está aquí Y por ahí Vale Y me queda Vamos a ver Qué es lo que me queda Me quedan Dos Una y una Vale Va easy Va fácil Va fácil Chavales La misión secundaria La dejaremos Para ver Qué tal Pero Más que le he dicho Que lo llevo Le he dado A que sí A que sí A que sí Y eso A ver En principio Es por aquí ¿No? Vale Es esta Es dos O sea Hay dos Pero ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ah Vale Que está ahí Una y ahí otra Vale 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 Ya las he visto Pues ya lo termino Me queda nada Me queda nada 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 Me queda casi nada Vale Me quedan Me quedan casi nada Está casi terminado esto Todo hecha el chavales ¿Cómo esquivo chavales? ¿Cómo esquivo? ¿No me llamarán el señor del esquive? ¿O qué? Eso sí Que esté en los ojos De gato Badam A ver A ver ¿De dónde estás? Vale Está ahí abajo Y en principio Debería de ser una ¿No? A ver Ese 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 chiste es buenísimo Vale En principio Me quedaría esa Y la que le tengo que dar la vuelta Vale Vamos allá Vamos a romperle la cabeza A este Madre mía Madre mía chaval Vale Hemos dicho que estaba por aquí ¿No? Por aquí abajo Ah vale Supongo que estará ahí Porque habrá que romperlo Con el gordo este Bien Javi Bien Bien trabajado Bobo ¿Sale otra vez? Sí 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 Sale otra vez Vale Pelea de inválidos Totalmente Dios Puto mando Fuera 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 Vale Bien Oye 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 Se ha chocado Contra eso ¿No? Choco Caído Vamos ahí Dame 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 Vale Hola papi Vale Pues nada Ahora nos vamos para arriba Que solamente nos queda la de Madre mía Qué locura ¿No? Pelea de inválidos Puto Diego Vale a ver Vamos a ver por dónde hay que entrar Hay que entrar por abajo Sí 100% Vale Vale Está Está por allí Vale Creo que puedo utilizar los bichos eso ¿Verdad? Vale Reventa Son tontos Sí que son tontos Son bobos Sí Espérate Mira Se hace así Y cuando el mando deje de jugar solo Al agua Señores Al agua señores Vale a ver Eso en principio debería estar aquí Crack 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 Fira 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 Vale en principio es esta Ahí la tienes Me andaban campeando Sí señor Sí Putos camperos A ver dónde está Ahora Que se ha ido Ah vale Está aquí Está aquí Está aquí Jeje Vale GG GG en el chat Bueno ya Ahora vamos allá Oye Johnny ¿Tú sabes alguna aplicación de emotes? Que sea Que puedo utilizar para hacer emotes Y si tiene copy ya me da igual Si tiene emotes ya no hay solución Si tiene copy ya no hay solución A ver Tú ten en cuenta que Sabes cómo es Sabes cómo es Nintendo Con sus cositas Puedo preguntar a amigos Que se han hecho mojis Uno incluso puso su cara Pues porfa Si preguntas A ver si hay alguna Que merezca la pena A ver Jejeje Vale Carcencito La extendo Como siempre Sí 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 Nintendo para Para Copyright Chaval Es un poco así Guardamos Siempre que vemos Una estatuilla Hay que guardar Siempre Madre mía Tengo un calor Chaval Que te torras Jejeje Jejeje Como lo prometido es deuda, te concedo el honor de escuchar mi estrofa del cantar del héroe. Es la voz. Canta fatal, tío. Lo mejor de todo es que estás disfrutando. Porque ya es imposible ir con otros dragones. Ah, no sé. Eso no lo sé, no lo había escuchado nunca. La verdad es que tenías pensado mantener el bosque inundado y así liberarme para siempre de esos monstruos diabólicos. Pero en vista de que eso entorpecería en gran medida tu misión, creo que lo que devolveré... Vale, venga, eh. Todo este estrés me ha dejado muy fatigada, así que me retiraré a mis aposentos. Tú deberías ponerte ya un camino. Tú no me dejes descansar un poquito, ¿sabes? ¿Para qué? Bueno, pues primera estrofa del cantar del héroe conseguido, chicos. Y Barbetimon que pierda. Vale. Ahora tengo que ir a los otros dragones que no me acuerdo, tío. ¿Quién está llorando? Confirmo que el nivel del agua bajado del bosque de la falonía recupera la normalidad. Bien. ¿Te la hemos aprendido en una de las estrofas? Vale. Es el cue que está... Pues que le den por culo ya no despierto más veces. Vale, quiero hacer este A por el otro, o sea que... Vamos para allá. ¿Ahora qué me recomendáis? ¿Ira el del fuego o ir al de electricidad? Ahora toca el de fuego. Vale. Vamos a ver cuánto nos da tiempo hoy. ¡Suscríbete!